Yo ni duermo, al saber que a mi lado no estás Noches de llanto, preguntándole a la vida si volverás Y sufro, como no te imaginas amor Tengo sentimiento, no sé cómo aguantar tanto dolor Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Yo ni duermo, al saber que a mi lado no estás Noches de llanto, preguntándole a la vida si volverás Y sufro, como no te imaginas amor Tengo sentimiento, no sé cómo aguantar tanto dolor Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y el de noche sur, no me llenas sueñas Dime cómo hablo con el sentimiento Y te lo pagaría por tener tus besos Sin tener que cambiar el desfrazamiento Igual no silencio, pero ya no aguanto Quisiera saber, solo ni me hasta cuantos Si si eres tan nunca, por favor contesta En mi corazón, necesito respuestas Si mi mente vaya, mi corazón, no quiero que te vaya No quiero, no quiero, no quiero Ya que me duermo, al saber que a mi lado no estás Noches de llanto, preguntándole a la vida si volverás Y sufro, como no te imaginas, amor Tengo sentimientos, como aguantar tanto dolor Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas, sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Dime la noche sufre, no me llevas el sueño Dime cómo hago, con el sentimiento Te lo pagaría por tener tus besos Y tal vez cambiar, algo de pensamiento Igual da un silencio, pero ya no aguanto Quisiera saber, soy el único hasta cuantos Hicieras tan nunca, por favor, contesta En mi corazón, necesitas respuestas Si mi mente vaya, en mi corazón No quiero que te vaya Perdóname, solo quisiera ver tu corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!